Porque no puedan estar esta noche ustedes mismos, revisarlo cuando se les ocurra, ¿eh? Entonces, aquí tenemos, ya vamos a empezar la discusión. Ok. Voy a... Bueno, joven, es muy buena noche. Entonces, espero que esta noche que vamos a dedicarse a bloqueos intraventriculares pueda ser muy productiva, ¿eh? Pero antes quisiera que nos pusiéramos de acuerdo sobre la lectura del electrocardiograma que tuvieron en el examen de ayer y que me cuenten las dificultades que tuvieron, cómo lo enfrentaron, qué comentarios hay. Aquí están las doce derivaciones. Entonces, tenemos las doce derivaciones. Miren que es una historia muy, muy, muy interesante, ¿ah? La historia es la de un hombre. Fíjense que ese es un señor que viene a consultar y por disnea e ingresa por falla cardíaca. Ese es el diagnóstico con el que ingresa. Y cuando se le examina, definitivamente hay signo de tenosis mitral. Es decir, el médico encuentra un soplo. Recuerden ustedes que trabajábamos la vez pasada. Y vamos, tengo como propósito con algunos de ustedes armar un video sobre auscultación cardíaca porque sé que es una necesidad que van a surgir. Si este es el primer ruido, si este es el segundo ruido, sístole. Y aquí está otra vez el primer ruido, diástole. El soplo característico de la estenosis mitral es un primer ruido intenso. Es una de las cosas más interesantes. Y luego vamos a hacer un análisis de por qué el primer ruido es intenso. Hay un chasquido de apertura. Aquí es el momento del ciclo cardíaco donde se abre la válvula. Y desde este momento empieza un soplo retumbante en la mesodiástole. No en la protodiástole, sino en la mesodiástole. Y en la parte final, cuando hay la contracción auricular, hay un reforzamiento presistólico. El famoso sonido de... Primer ruido intenso que algunos llaman brillante. Y a veces lo siente uno. Al momento de palpar al paciente, este chasquido de apertura que a veces, si uno lo oye en el segundo espacio intercostal, en foco pulmonar, puede de pronto no oír ese segundo ruido como si estuviera desdoblado. El retumbo mesodiástole y el... El reforzamiento presistólico, ¿cierto? Entonces, esa es la auscultación característica. Y para ver, de hecho, el diagnóstico de estenosis mitral clínicamente, debieron encontrar este hallazgo, ¿cierto? Entonces, aquí está un acercamiento de las derivaciones de miembros, un acercamiento de las derivaciones precordiales. Y la primera pregunta que se hacía era la siguiente. En la lectura sistemática, es correcto que el eje... A ver, vamos a ver la pregunta que se hacía. Es correcto que el eje del QRS esté desviado a la izquierda. Una primera opción. La segunda opción tiene signos de anormalidad auricular izquierda. Segunda opción. Tercera opción. La morfología del QRS en B1 está en límites normales. Tercera opción. Y la cuarta, la repolarización de B2 y ABF está en límites normales. ¿Cuál era correcta, chicos? ¿Cuál respondieron ustedes? La B. Perfecto, claro. La B. Vamos a analizar cada una de estas opciones para que quede muy tranquila, que de pronto hicieron una contestación inapropiada. Vean el eje del QRS. Si yo tengo aquí mi plano cartesiano, miro D1 y miro ABF. Entonces, observamos que en D1 predomina definitivamente lo negativo. Hay una pequeña positividad, más 1, y hay una negatividad importante de por lo menos menos 8. Entonces, quedaría una negatividad de menos 7. Entonces, en el plano cartesiano está en el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en ABF, pues hay una positividad que es aproximadamente unos 7 milímetros. Y una negatividad de 2 milímetros. O sea, que tendríamos, en definitiva, 5 milímetros. Positivo, ¿cierto? Predomina lo positivo de manera que lo ponemos hacia abajo. ABF es positivo hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ven ustedes como el primer detalle que tenemos en este recto cardiograma es un eje que está desviado a la derecha. Está aproximadamente en más 145 grados. ¿Ya? Entonces, es un eje desviado completamente a la derecha. Y no, como se proponía aquí, desviado a la izquierda. Entonces, este definitivamente no es la opción. ¿Tiene signos de anormalidad auricular izquierda? Ahora, miremos cuidadosamente cómo es la morfología. Entonces, en D1, observen ustedes que ese D1 tiene una P que es más larguita de lo normal. Tiene más de dos y medio cajones. Tiene casi tres cajoncitos. Y aquí hay una muesca en esa onda P. Aquí vemos esa muesca. No está en toda la mitad, pero quien nos da la pauta definitivamente es D1. Bueno, miren ustedes, esta es la P en B1. Uno pensaría, ¿será que este es el complejo QRS? Pero miren que aquí está la P. Entonces, aquí está la P. Esa es la gracia de tener un electrocardiograma tomado simultáneamente en las tres derivaciones. Este es el complejo. Miren ustedes, este es el complejo QRS. Este es el complejo QRS. Este es el complejo QRS. La P es más grande que el complejo QRS. Usted definitivamente tiene una fase negativa muy profunda. Miren ustedes, esa fase negativa tan profunda, entonces, esa es la correcta. Tiene signos de anormalidad auricular izquierda. La morfología del QRS en B1 está en límites normales. AA. Miren ustedes, la morfología que estamos viendo del QRS en B1. Es una QRS. Cuando la morfología normal en B1 es una pequeñita R y una S un poco más profunda. Ya, morfología normal de B1 es una R pequeña y una S un poco más profunda. Lejos de esa normalidad está esta morfología. ¿De acuerdo? Entonces, en B1 hay una morfología propia de la hipertrofia ventricular derecha. ¿Cierto? Y la repolarización de 3 y ABF está en límites normales. Miremos qué pasa con esa repolarización. Observen cómo esa onda T tan negativa en esas dos derivaciones no es normal. Esa T es anormal. Esa T es anormal aquí en esas dos derivaciones. ¿Cierto? Entonces, esa primera pregunta yo creo que no tuvo ninguna discusión. ¿Cierto? Tiene signos de anormalidad auricular izquierda. ¿Alguna duda? Muchas gracias por la respuesta, Carolina. Vamos a la segunda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede hacerse? Vamos a empezar. Se puede hacer al concluir la lectura de este electrocardiograma. ¿Cierto? ¿Cuál es la afirmación que surge de allí? ¿Tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda? Una primera opción. ¿Hay presencia de ectopias ventriculares? Una segunda opción. Una tercera opción. Índice de córnel es de 28 milímetros. Y de ahí hay criterios para afirmar que hay una hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuál fue la respuesta de ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de ustedes? ¿De acuerdo, muchachos? Analicemos a ver si de pronto hay alguna duda. Signos de hipertrofia ventricular izquierda. Miremos si hay signos de hipertrofia ventricular izquierda. A ver. La S en B1. ¡Oh, chiquitica! ¿Verdad? Esa no es la S. Miren que la morfología es esta, ¿cierto? Es una pequeñita R, una pequeñita Q y una pequeñita R. Eso no es morfología de hipertrofia ventricular izquierda. No hay una onda R alta en B5 o B6. Nos quedaría de pronto la duda del córnel, ¿cierto? Que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 25 milímetros la S de la B3. Miremos ABL. ABL, fíjense ustedes que no tiene ni un solo milímetro. Tal vez se alcanza a tener un milímetro. Entonces el córnel en un hombre de 26 le daría máximo 26, ¿cierto? Entonces no hay el criterio de córnel en este paciente. Entonces no hay criterio de Xocolot ni hay criterio de córnel, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay signos de hipertrofia ventricular izquierda ni el córnel de 28 milímetros, ¿cierto? Hay criterios para afirmar que tiene una hipertrofia ventricular derecha. O sea, hombre, tenemos... No, Daniel, tú tienes que sumar solamente lo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, signos de hipertrofia ventricular derecha. Ya vimos el eje del QRS desviado a la derecha. Entonces es un eje derecho, un criterio. Miren la morfología que tiene D1. La morfología característica de hipertrofia ventricular derecha es una R mayor que una onda S en B1. Pero un sucedáneo es, y es muy específica cuando está presente, QR en B1 como lo que estamos viendo aquí. Entonces tenemos dos criterios. Eje del QRS, morfología del QRS en B1. Y tenemos unas heces profundas en B5, B6. Por lo menos tenemos estas heces. Entonces, no alcanzan a ser de 7 milímetros, pero tenemos por lo menos dos criterios para decir hipertrofia ventricular derecha. Eje morfología del QRS en B1 y el eje desviado a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces podemos afirmar que hay criterios para que tenga una hipertrofia ventricular derecha. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Listo. Entonces veamos la parte clínica, cómo esos hallazgos se reflejan en el examen de este paciente. Usted nos pregunta, al examinar a este paciente espera encontrar todos los siguientes signos menos. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar con este paciente. Un punto de máximo impulso en la línea axilar media. Si uno tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ah, ah, no lo voy a encontrar. Un latido epigástrico. Ah, ven ustedes, yo examino a este paciente. Fíjense que es un paciente que tiene signos en el electrocardiograma de hipertrofia ventricular derecha. Entonces lo más seguro es de que si yo coloco aquí mi mano a nivel abdominal y examino muy cuidadosamente la presencia de un latido epigástrico, voy a sentir que aquí choca sobre mi pulpejo y me dice, sí, señor, ese paciente tiene una hipertrofia ventricular derecha. Entonces esto lo espero encontrar. Un segundo ruido pulmonar mayor que el segundo ruido aórtico. Esta paciente tiene una estenosis mitral y tiene signos de hipertrofia ventricular derecha. Entonces la única manera como el ventrículo derecho va a hipertrofiarse es encontrar que le toca trabajar contra una resistencia mayor propuesta en la pulmonar. Entonces esto hace que aumente mucho la presión de la pulmonar y la manifestación semiológica de una hipertrofia pulmonar es la siguiente. Si yo osculto aquí el paciente en el poco aórtico, encuentro un primer ruido fuertecito, un segundo ruido más o menos fuertecito, otra vez el primer ruido. Pero si yo osculto al paciente en el segundo pulmonar, me voy a encontrar que el segundo pulmonar es mucho más intenso que el primer ruido y es mucho más intenso el segundo pulmonar que el segundo aórtico. Eso es lo que caracteriza la hipertensión pulmonar que tiene este paciente. Entonces esto lo vamos a encontrar como manifestación de hipertensión pulmonar. Y entonces, si ese paciente tiene un soplo diastólico en el foco mitral, muy probablemente yo voy a encontrar un trill, si lo busco específicamente, y si pongo el paciente en decúbito lateral izquierdo, muy probablemente me voy a encontrar ese trill tan característico de la estenosis mitral. Entonces lo único que no voy a encontrar yo es los signos de hipertrofia ventricular izquierda. Estamos atrás, muchachos. ¿Ven ustedes qué linda correlación clínica en el electrocardiograma y el cuadro clínico del paciente? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, el cuarto, la cuarta pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos espero encontrar en la oscultación de este paciente? A ver, pues, primer ruido intenso, ya lo vimos, esa es una característica del soplo de la estenosis mitral. Si este es el primer ruido, este es el segundo ruido, otra vez el primer ruido, aquí tenemos la sístole, aquí tenemos la diástole. Entonces, la primera cosa es muy importante, es que el primer ruido se hace muy intenso, muy intenso. No solamente se oye, sino que se siente, ¿ok? Encuentra uno una... la apertura de la válvula suena, y esto es el chasquido de apertura. En el momento del ciclo cardíaco donde se abre la válvula mitral, suena. Y es aquí donde empieza el retumbo en la mesodiástole. Para, en el momento de la contracción ovular, hacerse un reforzamiento. Entonces, ese es el soplo característico que se llama el soplo también de durocié. Entonces, es un primer ruido intenso, eso es correcto. Un soplo sistólico, no señor, todo lo que hay, lo hay en la diástole. Un soplo protodiastólico, no señor, es mesodiastólico. El que es protodiastólico es el de insuficiencia aórtica, porque inmediatamente se cierra la válvula aórtica. Si ustedes, yo tengo una insuficiencia aórtica, la válvula aórtica no cierra bien. Entonces, en la chístole ha llegado la sangre a la aorta, se cierra la válvula y empieza inmediatamente, después del segundo ruido, a devolverse la sangre al ventrículo. Entonces, ese sí es un soplo totalmente protodiastólico. Puede ser, pues, holodiastólico, pero fundamentalmente se oye su intensidad, es en la protodiástole. Suena como una pequeñita F. Pop, lup, 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 o algo lup, 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 lup. Entonces, inmediatamente, después del segundo ruido, es lo característico de una insuficiencia aórtica. Ruidos cardíacos completamente rítmicos. Ve, mira el electrocardiograma. El electrocardiograma que estábamos mirando, que ese paciente tenía unos latidos prematuros. Viene usted donde esperábamos que llegara a estar ese latido. Entonces, presenta latido prematuro y deja una pausa compensadora. Esta es una estrasístola, o lo llamamos mejor, una ectopia. Y como es delgadita, estrecha, muy parecida al complejo que lo precede y muy parecida al complejo que lo sigue, estas son ectopias supraventriculares. Listo, muchachos. ¿Ustedes alguna duda con respecto a esta parte? Muy bien. Y la última pregunta que se hizo, pues hombre, creo que dentro de la discusión que se dio el viernes, empezamos a analizar los diferentes exámenes que se piden para estos pacientes. El problema de esta paciente es un problema de una lesión valvular. El examen que más información da sobre una lesión valvular es la ecocardiografía. Entonces, en este caso, el examen que se sigue y que es más barato y da más información es la ecocardiografía. Una coronariografía, si estuviéramos sospechando un problema isquémico, ¿cierto? Si hubiéramos pensado que esa paciente estuviera por un problema isquémico, esa sería la indicación. Un TAC multicorte es un examen bueno cuando uno quiere ver, sobre todo, las coronarias de una forma no invasiva como una coronagrafía. Y la resonancia magnética nuclear da mucha información sobre el músculo miocárdico, el tamaño del músculo y malformaciones congénitas. Entonces, es mucho más útil para cuando uno necesita saber qué pasa en un paciente con falla cardíaca o con una malformación congénita. ¿Ok? A esta pregunta no estaba. Entonces, seguramente fueron solamente cuatro, ¿no? Yo pasé cinco preguntas y esta fue, pues, como seguramente el profe... Ah, listo. El profe solamente puso esta otra pregunta, se la había mandado. Entonces, para que sepan que también aprendieron en esta discusión. ¿Ya? Les faltó contestar una pregunta, ¿cierto, Carolina? Bueno, de acuerdo, ¿queda alguna duda sobre esas preguntas? Bueno, perfecto. Cualquier inquietud, conversamos, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, aquí están los electrocardiogramas que les propusimos, ¿cierto? Este primer electrocardiograma, ya saben, es el electrocardiograma de un paciente que acaba de salir de una cirugía de revascularización coronaria, ¿cierto? Un paciente coronario que lo operaron. Le hicieron una cirugía como la que le hicieron a la señora que se presentó el viernes. Hoy la vi en rehabilitación y va supremamente bien. La señora está muy agradecida con el grupo de estudiantes que estuvo muy pendiente de ella. No dejen de llamarla, preguntar a los compañeros del grupo 17, una llamadita de pronto para saber cómo va su salud y saludarla. Eso no lo olvida un paciente, de verdad, es una cosa maravillosa. Entonces, a este paciente se le hizo esta valoración. Bueno, aquí tenemos un acercamiento donde están las derivaciones de miembros. Aquí está D1, aquí está D2, aquí está D3, aquí está ABR, ABL y ABF. Y miramos las derivaciones de miembros. Está aquí B1, está B2, está B3, B4, B5 y B6. ¿Qué les pareció la parte técnica? ¿Algún detalle de la parte técnica, mis amigos? Volvamos a mirar. ¿Algún detalle de la parte técnica? ¿Qué les parece la estandarización? ¡Ajá! ¡Dale! Eso, miren una cosa bien chévere. Estas tres derivaciones están tomadas a un milivoltio 10 milímetros. Pero miren estas derivaciones. Miren la estandarización que se ve aquí muy sutilmente, pero aquí arriba lo dice. Un milivoltio 5 milímetros. O sea que si fuéramos a hacer bien los voltajes, esto sería el doble. Aquí tendríamos que tomar una S tan profunda como esta. ¿Ven? Aquí ya está otra vez a un milivoltio 10 milímetros. ¿Ven? Pero estas están tomadas un milivoltio 5 milímetros. La parte técnica siempre hay que mirarla muy cuidadosamente. Bueno, ¿cómo interpretaron pues este electrocardiograma? ¿A qué conclusión llegaron? Yo oigo opiniones. A ver pues, ¿cómo lo leían? Súgerente del bloqueo de Ramis, que es de las de Gis. Daniel, muy bien. ¿Qué más opina algo? ¿Qué te parece la frecuencia, Daniel? ¿Hay una frecuencia normal o... Carolina, entonces, si la frecuencia está en 136 o posiblemente 120, como lo propones tú... Vamos a mirar, ahorita la miramos cuidadosamente. Entonces, buscamos un complejo que esté aquí cerquita de una rayita oscura, por ejemplo, este. Hombre, eso está rítmico. Entonces, mira, aquí hubiera sido 300 la frecuencia. Aquí, 150, está entre 150 y 100. Aproximadamente está en 130, ya estoy de acuerdo. 130 más o menos, de frecuencia cardíaca. ¿Eso es normal o normal, muchachos? Oh, Irene, mira qué tan interesante. ¿Hay taquicardia o no hay taquicardia? Hay taquicardia. Ahora, ponle apellido. Ponle apellido. ¿Taquicardia de qué origen? Cirusal. ¿De acuerdo? Miren ustedes que empezamos... Tenemos los complejos QRS ancho y nos asustamos. Dicen uno, eh, estos complejos QRS ancho. Esa vaina va a ser seguramente que tiene una taquicardia ventricular. Claro, complejos QRS ancho. Rápido, 130 es una taquicardia ventricular. Pero fíjate que miramos detrás de los complejos y nos encontramos que ahí, ahí está la onda P. Y es una onda P positiva en D2 y cumple todos los demás requisitos de un ritmo sinusal. Si tenemos alguna duda, mírenla, aquí está. Mírenlo, aquí está. Entonces, este paciente tiene, vale, José Emilio, una taquicardia sinusal con un bloqueo de la rama izquierda del arte GISA. Óyeme, ¿por qué la taquicardia sinusal? ¿Y qué hacemos con esta paciente que le encontramos una taquicardia sinusal? ¿Qué hace uno cuando uno diagnostica taquicardia sinusal? Más según las vagales, utiliza un beta bloqueador. ¿Qué hace uno? Ajá, José Emilio, perfecto. ¿Qué se te ocurre a ti que puede ser la causa en este paciente? ¿Qué pasa? Es el trabajo médico, ¿cierto? Es el pensamiento que uno tiene que hacerlo. Acuérdate que una posibilidad es tirotoxicosis, pero tú siempre en medicina tienes que pensar en lo más frecuente, en lo más frecuente Santiago, Carolina. Entonces, miren qué tan interesante ya empiezan a aparecer cosas. Carolina nos dice, hombre, esta paciente acaba de salir de una cirugía, puede estar hipoalémica. ¿Qué más? Puede tener una infección, puede tener dolor, puede tener una anemia, medicamentos que está utilizando, ansiedad. ¡Bravo! ¿Ven ustedes? Entonces ya toca, piensa y mirar la clínica del paciente. Mirar si esa paciente está pálida. Mirar si está álgida. Mirar si está angustiada. Entonces, buscar una explicación. Y corregir. Si el problema es una hipoalémica. Hombre, corregir la bolemia. Está anémico, le pones unos glóbulos rojos. Está ese paciente con mucho dolor, le quitas el dolor. Está con fiebre y piensas que tiene una situación, de pronto una infección relacionada con la cirugía. Ajá, empiezas un antibiótico después de pedir unos hemocultivos. Estamos. Pero fíjate, esa es la forma del trabajo del pensamiento médico. Tú buscas una explicación siempre y siempre tienes que meterte en el contexto. ¿Qué es lo que más puede estar pasando en este paciente? De lo más sencillo a lo más complejo. Después de este paciente, podría tener una tirotoxicosis. Pero sería muy raro que a este paciente se le hubiera pasado al cirujano y lo meta a una cirugía que es de tipo totalmente programada, teniendo un hipertiroidismo. No lo va a meter a cirugía con un hipertiroidismo porque va a tener más complicaciones y todo. ¿Estamos? Muy bien. Y lo que hace el diagnóstico del bloqueo de la rama izquierda de la tejiza es muy lindo, ¿cierto? Es el que tiene ese paciente un QRS ancho. Es un QRS de por lo menos 120 milisegundos, ¿cierto? Y ese paciente tiene una morfología muy característica que es una pequeñita R en B1, B2, una S muy profunda. En esas derivaciones, de pronto cambios en la repolarización y aquí vemos cómo en B5, B6 no hay onda Q, no hay onda Q y la R es ancha mellada, ¿de acuerdo? Con cambios de repolarización. Miren cómo está deprimido el segmento este durante negativa en esta parte. De manera que, fíjense ustedes qué lindo tenemos ahí esa explicación de lo que hay allí, ¿de acuerdo? Entonces, miren cómo se nos explica esa parte. Entonces, vamos a repasar rápidamente cómo se genera esta alteración. Entonces, repartemos rápidamente cómo se hace la despolarización en el ventrículo, porque ya estamos hablando de alteraciones de la conducción intraventricular, ¿cierto? Entonces, recordemos cómo es el sistema de conducción a nivel intraventricular. Está el nodo AB, después sigue un tronquito, que es el tronco del gis, y rápidamente se divide en una rama delgadita, delgadita, que es la rama derecha, que está muy cerquita del suendo cardio del ventrículo derecho. En cambio, sale aquí una rama izquierda muy ancha, muy ancha, que se subdivide el fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? ¿Cómo se hace la despolarización? Entonces, vamos a ver si yo puedo cambiar el color de la pluma, como vemos en un fucsia, y hacemos esto. Entonces, se origina el impulso en el nodo sinusal. En el electrocardiograma, la despolarización del nodo sinusal no muestra nada. Pero una vez que se despolariza toda la aurícula, origina la onda P. Luego, llega el nodo AB, y ahí se frena un tiempecito hasta que logra pasar por el gis, y después de pasar por el gis, el ventrículo izquierdo se despolariza, originando una QRS característica y luego viene la despolarización. Entonces, esto se hace de la siguiente forma. Se despolariza primero el septum interventricular. Hay un vector que viene chiquito, porque aquí lo pinté muy grande, del lado izquierdo hacia el derecho. Inmediatamente pasa a los ventrículos, se despolariza simultáneamente el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, si yo tengo un electrodo puesto aquí en B1 y un electrodo puesto aquí en B5-B6, ¿qué imágenes me da esto? Este vector se me acerca al electrodo y origina una positividad. Este vector tan grande se aleja y me origina una negatividad. Esta es la morfología que yo espero encontrar en B1. Una R pequeña, una S un poquito más profunda. Y en B5-B6, ¿qué espero? Este vector se aleja, nos origina una negatividad, una pequeñita onda Q. Este vector se acerca, nos origina una positividad y la repolarización normal. Además, estamos. Entonces, ahí tenemos bien esos vectores que nos dan esta imagen normalmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahorita? Que tenemos un paciente como el nuestro que tiene una alteración como la que vemos. Pues miren lo que ocurre. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. El paciente tiene intacto su tronco del gis y la rama derecha y nanay de la rama izquierda. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo cambia la despolarización de este corazoncito? Pues, llega el estímulo al nodo AB y ¿qué ocurre? Se va derechito a despolarizar el ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo nanay. Nanay le toca venir del ventrículo derecho despolarizando por pura contiguidad al ventrículo izquierdo. Y aparece este vector que toma tiempo y origina entonces la siguiente morfología. Este vectorcito chiquitico alcanza a acercarse y origina una positividad. Pero este vector que es muy lento origina y se aleja de este electrodo. Esto origina una onda negativa que es una S ancha y la parte de repolarización está alterada. ¿Ven? Y aquí en B5, B6, ¿qué se ve? Este vector es tan chiquitico y tan lejano que no se alcanza a ver. De una se ve este vector nuevo que va lentamente subiendo, hace una mella, es ancho y se acompaña usualmente de cambios de repolarización. Entonces, esta es la morfología del bloqueo completo de la rama izquierda de la rígida. Bien. ¿Listo? Edwin nos está contando esto. Fíjense. La parte importante. Y observen lo que estamos viendo en nuestro electrocardiograma. Miren la morfología que tiene D1 y ABL. Este es el que se está en blanco. Vamos a uno que tenga un colorcito negro. Entonces, miren ustedes cómo es la morfología. Una es remellada con cambios de repolarización. La misma imagen que vemos en ABL y la misma imagen que vemos especialmente en B6. Aquí está un poquito más difícil de ver en B5, pero esta es la imagen que vemos en B6. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente tiene definitivamente un bloqueo completo de la rama izquierda de la artigis y tiene una plaquicardia sin usar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa es la forma de deducir lo que pasa cuando hay un bloqueo de la rama izquierda de la artigis. Entonces, el significado de un bloqueo de la rama izquierda de la artigis. Hombre, como es una rama tan gruesa, usualmente casi siempre hay anormalidad detrás de un bloqueo de la rama izquierda de la artigis. Es muy raro que el paciente tenga un corazoncito estructuralmente sano. Entonces, un bloqueo de la rama izquierda o es por una enfermedad coronaria, como el caso de nuestro paciente, aguda o crónica, o una hipertrofia, sobre todo una dilatación ventricular y una cardiopatía dilatada. Son las cosas que más se asocian con un bloqueo de la rama izquierda de la artigis. Siempre que ustedes tengan un paciente que ven un bloqueo de la rama izquierda de la artigis, deben estudiarlo, por lo menos con una ecocardiografía. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ese primer electroca? Veamos este segundo electro. Es un hombre de 70 años y viene con episodios sincopales. Miren que el motivo de consulta de este caballero fueron episodios sincopales. ¡Ajá! ¿Cómo lo leyeron? ¿Qué lectura le hicieron a ese electrocategorama? Yo oigo opiniones. ¿Qué? Daniel nos dice una morfología de R, S, R' en B1. ¿Qué te parece? ¿El QRS es ancho o es estrecho, Daniel? La frecuencia es de 83, no está acelerado. ¿Te parece, Daniel, estrecho? Es ancho. Es ancho. Fíjate. Eso, Irene y Laura. Fíjense ustedes que ese QRS que tiene ese paciente, miren dónde comienza, miren dónde termina. ¿Sí? Miren dónde comienza, miren dónde termina. Entonces, por lo menos es un paciente que tiene 120 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Listo? En D3, mira cómo arranca aquí y va hasta acá. ¿Sí? Entonces, ese paciente tiene esa parte. ¡Oh, interesante! José Emilio nos dice, ese, miren, siempre hay P detrás de cada complejo, pero esa P está muy separada del complejo QRS. Entonces, siempre hay una P detrás del complejo, pero está lejos del complejo. Miren, es un PR que por lo menos mide unos 280 milisegundos. Eso, entonces, ahí tenemos otra normalidad. Tenemos un paciente que tiene un PR prolongado de 280 milisegundos, bloqueado de primer grado, lo llamamos, o un retraso en la conducción auriculoventricular, un QRS que está de mayor duración, ya nos hace pensar que probablemente, si estamos ante un ritmo sinusal, ¿verdad? Porque aquí vemos que hay detrás, si decimos que hay PR, es porque hay P. Si hay un PR, es porque hay P. Entonces, aquí tenemos, siempre está el complejo, entonces, ese paciente debe tener un bloqueo de rama. Ajá, Carolina nos propone. Entonces, bloqueado de primer grado, nos propone que tiene un bloqueo bifascicular, porque tiene un bloqueo de rama derecha y también compatible con bloqueo de fascículo anterior de la rama izquierda. ¡Lindo, Carolina! ¡Qué bien! Laura nos propone bloqueo de rama derecho. ¡Mmm! ¡Qué bien! Bueno, vamos a mirar la propuesta que nos hace Carolina, si ella tiene razón o no con esto. Entonces, observemos lo siguiente. ¿Cómo se forma la morfología del bloqueo de la rama derecha? Para decir, Laura, que nos está diciendo que tiene un bloqueo de rama derecha y que Carolina nos dice que también tiene un bloqueo de rama derecha, se cumple. Entonces, si la que está dañada es la rama derecha de la artigis, lo que hay es el tronco, la rama izquierda, que es gruesa, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este caso y cómo se despolariza el ventrículo en esta situación? Bueno, vamos a hacer la deducción de qué ocurre y qué morfología hay en B1 y qué morfología hay en B5, B6. Entonces, hagamos la deducción. Entonces, cambiemos el color de la orquesta de fucsia, está como muy lindo. Entonces, miren ustedes, llega al nodo AB y aquí sí se despolariza el septum normalmente. Y luego se despolariza el ventrículo izquierdo. Pero el ventrículo derecho nada da. Tiene que venir del ventrículo izquierdo la despolarización del derecho. Entonces aparece un vector tardío que es muy lento. Entonces, ¿cómo se ve esta situación? Vector inicial se acerca, origina una positividad. Vector del ventrículo izquierdo se aleja, una negatividad. Y aparece este vector potente que viene del ventrículo izquierdo, que viene de izquierda hacia derecha, se acerca al electrodo en B1. Pero como es de lento, pues da una R ancha, millada, y este cambio de repolarización. Y en B5, B6, ¿cómo se ve? Vector que se aleja, origina una negatividad. Vector que se acerca, una positividad sin problemas. Y aparece este vector nuevo al final, alejándose. S, ancha. Entonces, la morfología que tenemos en B1 es de R's anchas. En B5, B6, S es anchas. Entonces, miremos lo que está pasando con nuestro electrocardiograma. Miren la morfología que tiene B1. Tiene una positividad, tiene como otra negatividad, otra positividad, y aparece finalmente esa R ancha con cambios en la repolarización. Y en B5, B6, miren esas R's anchas. ¿Ya? Entonces, perdónenme. Este paciente tiene definitivamente QRS ancho y esta morfología, y nos dice, este paciente tiene un bloqueo de la rama derecha del ARS de GIS. Listo, perfecto. Y Carolina nos decía una cosa interesante, y es que vamos a sacar el eje del QRS en este paciente. D1, ¿cómo es la morfología de D1? R es, listo. Llevemos D1 al plano cartesiano. R mide 3 milímetros. S, 3 milímetros. Igual, cero. Entonces, está aquí en puro cero del eje de las X. Y miremos ABF. ABF tiene una pequeñita positividad, más 1, y una negatividad de, vamos, de 4 milímetros, menos 4 milímetros. Entonces, tiene menos 3. Menos 3, ¿dónde lo pongo? Hacia arriba, porque ABF es positivo hacia abajo. Uno, dos, y tres. Miren, es un eje a menos 90 grados. Ya. Y tiene una morfología muy interesante. Este complejo tiene una R chiquita en D2, una R chiquita en D3, una R chiquita en ABF, y tiene una pequeñita Q en ABL. Entonces, este caballero tiene una explicación para esta morfología y este eje, que es el bloqueo del fascículo anterior de las X. Y, deduzcamos esa vaina. La gracia no es sabérselo de memoria, sino deducirlo, y entonces vamos a deducirlo. Entonces, estamos analizando qué ocurre cuando el que se va, el que tiene una alteración, es la rama anterior o la posterior de las de X. Aquí tendríamos la rama anterior, aquí la posterior. Entonces, si esta rama está dañada, ¿qué es lo que ocurre? Para entenderlo, es mucho mejor hacer un corte axial. Y, más bien, partimos de este ventrículo izquierdo. Aquí, estamos cortando así, de esta manera. Y, entonces, en este punto viene el fascículo anterior, y en esta parte viene el fascículo posterior. La forma como se hace la despolarización es del suendocardio al epicardio, del suendocardio al epicardio, y se despolariza la pared libre del ventrículo. Listo. Entonces, miren, si yo tengo aquí D1 y ABL, se me acerca este vector, pues, hombre, usualmente me da D1 a ABL, una R y punto. Y aquí tengo la parte inferior A2, 3 y ABF. Entonces, aquí tengo también una R y listo. Eje del QRS, positivo en D1, positivo en ABF, más 45 grados, y listo, resuelta la cosa. Pero, se me daña el fascículo anterior. Veamos qué pasa si se me daña el fascículo anterior. Entonces, si se me daña a mí el fascículo anterior, miren lo que pasa. Espérenme, Dios, cambio de color, que esto está poniéndose muy chévere. Aquí veo que hay un colorcito muy chévere que sería, vamos, el blanco. Entonces, ¿se dañó esto? Pues, hombre, desaparece esto y desaparece esto. Todos tienen que venir de abajo. Entonces, esta partecita se da, pero la forma como se despolariza el ventrículo izquierdo es de abajo hacia arriba. Entonces, vean ustedes cómo este vector se hace de potente. Y si yo tengo un reelectrodo aquí en D1 y en ABL, ¿cómo va a ver la situación? Miren, va a ver este vectorcito que se aleja, origina una negatividad. Y ve este vector que se acerca, origina una positividad. Y si yo tengo un reelectrodo aquí en la cara inferior, este reelectrocito se me acerca, me da una positividad. Y estos vectores se me alejan, me da una negatividad. Entonces, si esta es la morfología que yo tengo en D1 y esta es la morfología que yo tengo en ABF, veamos, saquemos el eje. Saquemos el eje a esto. D1 predomina lo negativo. Entonces, es D2, ABF, escúseme, que estamos al revés. Este es ABF, la parte de cara inferior, y este es D1 en la parte anterior. Escúseme ese lazo. Entonces, D1 está positivo y ABF está negativo. Entonces, el eje está desviado a la izquierda. Entonces, cuando hay un bloqueo del fascículo anterior, este eje se gira a más allá de menos 45 grados. Desde aquí en nuestro electrocardiograma tenemos precisamente esa situación. Tenemos una R chiquita. Entonces, tenemos una R pequeña, una S profunda, en 2, 3 y ABF. En ABL vemos una pequeñita Q y una onda R. Entonces, este paciente, vean ustedes qué cosa tan interesante. Tiene... Bloqueada la rama derecha del ardejiz. Y tiene bloqueada el fascículo anterior del ardejiz. Todo, todo, todo se está haciendo por el fascículo posterior. Por el posterior. Entonces, esto está dañado y esto está dañado. Solamente está funcionando este. Y como el pere está prolongado, una de las cosas que puede ocurrir es que a veces pueda también estar este alterado y hacerse eso como explicación el pere largo. Entonces, cuando ocurre esta situación, que hay una alteración en la conducción auriculoventricular y hay un bloqueo bifascicular, uno tiene que estar pensando que este paciente puede tener un posible, posible porque no tiene una manera de decirlo, sino si tiene un halter que le muestre que hay momentos en que se hace un bloqueo más avanzado, se hace un bloqueo de tercer grado. Para que le ocurra esto que estamos viendo aquí al paciente, síncope. Entonces, dice uno posible, bloqueo trifascicular. Ok. Está comprometido la rama derecha del ardejiz. Está comprometido el fascículo anterior. Y hay, al parecer, alteraciones en la conducción auriculoventricular. ¿De acuerdo? Este paciente, tenemos que pedirle un halter para mirar si tiene alteraciones más importantes de la conducción. Y es posible que ese paciente sí los tenga. Tenga problemas mayores y en el halter se nos puede de pronto ver que a lo mejor tenga de vez en cuando un bloqueo de rama izquierda completo. Si aparece al rato un bloqueo de rama derecha y después un bloqueo de rama izquierda. O hay un momento en que aparece de pronto un bloqueo de rama izquierda, pero es la rama derecha y el posterior. Ahí se dice uno, ah, caray, ese caballero tiene un trifascicular y la única solución es marca paso. Y es lo que explicaría lo que pasó con este tiempo de este paciente que tiene episodio de cinco pasos. Listo, chicos. Es un caso muy bonito, ¿eh? Bueno, y finalmente este, que es una mujer de 72 años y pertenece a que consulta por dismedia en medianos esfuerzos. ¿Qué tiene esta damita? Este último electrocardiograma, ¿cómo lo interpretaron? ¿Cómo lo interpretaron? El QRS, laurita, ¿cómo está? ¿Ancho o no? El bloqueo fascicular no aumenta la duración del QRS de manera significativa. Y este, nos están planteando varias cosas. José Emilio nos dice, esto es un infarto anteroceptal. Irene nos dice, este paciente debe tener un córner positivo porque no es mujer. Daniel nos dice, miren, la morfología de D1, ancho, con cambios de repolarización, esa vaina es un bloqueo de rama izquierda. Van juntando todas esas observaciones de ustedes. Entonces, miren ustedes qué tan bonito. Este paciente definitivamente tiene un QRS ancho. ¿Ven? Es un paciente que tiene 120 milisegundos. ¿Sí? Ese paciente, vemos que tiene un ritmo sinusal. No es un ritmo originado en el ventrícola. Entonces, este paciente tiene una morfología en B1 que, ven ustedes, que no, ni siquiera aparece la ondita R, pero sí aparece una Q ancha de B1 a B3. Y miren la morfología de D1 tal como lo abocaban ustedes de decir. Este paciente tiene una R ancha en D1, en ABL, y mírenla aquí también en B6. Muy chiquitica, pero miren que esa es la morfología que tiene en B6. ¿Cierto? Entonces, este paciente, con estas características, podemos decir que tiene un bloqueo completo de la rama izquierda de la tejida. Estos cambios de repolarización son propios del bloqueo de la rama izquierda de la tejida. Entonces, es supremamente difícil, cuando hay bloqueo de la rama izquierda de la tejida, hablar de infarto agudo de miocardio. Irene nos estaba haciendo otra propuesta. Miren, lo difícil que es hacer una interpretación de si esto puede ser dado por el bloqueo de la rama o por la hipertrofia ventricular izquierda. De pronto, el tener un córnel positivo lo hace probable. En general, es mejor uno no comprometerse y, ante un bloqueo de la rama izquierda, no decir si hay hipertrofia ventricular. Puede decir uno probable hipertrofia ventricular porque está positivo el córnel. Veámoslo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Definitivamente tiene un índice de córnel positivo para una mujer. Es muy chévere la interpretación. Este paciente tiene un bloqueo completo de la rama izquierda de la tejida. Carolina, ¿por qué no una pericarditis? En la pericarditis tú te encuentras un detalle muy interesante y es esto. Tú te vas a encontrar aquí, segmento ST elevado. Aquí, segmento ST elevado. Aquí, segmento ST elevado. Aquí, segmento ST elevado. Aquí, en ABF, te vas a encontrar un segmento ST deprimido. Aquí, esto elevado. Aquí, elevado. Aquí, elevado. Aquí, elevado. Encuentras, acuérdate que el segmento ST es muy elevado en casi todas las derivaciones. ¿Ya? Tatiana hace una pregunta muy bonita. Cuando se da una circunstancia como la de este paciente que es hipertensa, lo más probable es que esta paciente haya hecho una cardiopatía hipertensiva y esté en fase de dilatación ya. Seriológicamente, a esta paciente le vas a encontrar un PMI desplazado hacia la izquierda, muy seguramente, y va a explicarte por qué está haciendo disnea, está haciendo una falla cardíaca por una cardiopatía dilatada. ¿Correcto? Y, muy posiblemente, Tatiana, esa dilatación va llevando a ese bloqueo de la rama izquierda de la artigis. Entonces, vean ustedes qué tan bonito esto. Este paciente va a ser manejado posiblemente con una cardiopatía dilatada, la placatura va a mostrar un ventriculo izquierdo dilatado, la ecocardiografía va a mostrar que posiblemente tenga una cardiopatía dilatada y una fracción de edición del 30%, y es una paciente que probablemente va a recibir un tratamiento para falla cardíaca. Si este paciente en el futuro no mejora con el tratamiento de falla cardíaca, podría ser un paciente que se beneficie de un resincronizador. Muy buena pregunta, Laura. Ahora, esto que estuvimos viendo, de cómo se genera el bloqueo fascicular, hace que, si esto se dañó, el posterior, todo tiene que venir de arriba. Esto hace que se incremente levemente la despolarización, pero no alcanza a aumentar la duración del complejo QRS. Entonces, los bloqueos fasciculares no te causan un QRS anormalmente ancho. ¿Listo, Laura? Cuando tú tienes un QRS de 120 milisegundos, tú hablas bloqueo de la rama derecha, bloqueo de la rama izquierda de las dejis. O otras causas de QRS ancho. Causas de QRS ancho están las siguientes. Vamos a anunciarlas. Bloqueo de la rama derecha o izquierda de las dejis. Una primera causa de QRS ancho. Una segunda muy importante es el paciente que tiene ritmos originados en el ventrículo. Ritmos ventriculares, como la tequicardia ventricular. Perfecto. Otra causa de QRS ancho, muchachos. Acuérdense, un paciente que tiene esto. WPW-AO. Otra. Daniel, muy bien, pero eso es por el World Park Kitchen White, ¿cierto? Esta, que ustedes le van a mostrar perfecto, la hipercalemia, maravilloso. Es un potasio elevado. Cinco. Otra causa bien interesante. Marca pasos. ¿Cierto? Y la última, medicamentos. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas causas de QRS ancho, ¿ok? Claro, Carolina. Y esa parte es muy interesante, la parte técnica. Es que tenga 50 milímetros, 50 milímetros por segundo en el electrocardiograma. ¿Listo, chicos? Bueno, preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Alguna inquietud? Ya más o menos. ¿Qué sería del primer electro? ¿El del examen o el que discutimos hoy? Vámonos a ese electrocardiograma. Dale. ¿Qué pregunta tienes? Adelante, Carolina. Ah, muy buena pregunta, ¿cierto? El QT está muy probablemente, es un paciente que tiene muy probablemente trastornos electrolíticos. Esa es una de las cosas que hay que descartar en un paciente que tiene un postoperatorio como este paciente. Bueno, chicos, entonces, yo les voy a escribir para darles un enlace de una presentación que hicimos con los internos hace unos 10 días. Yo creo que uno de ustedes estuvo, José, ¿cierto? Estuvo en la reunión de los internos hace 10 días, donde trabajamos la parte de taquerritmias. Y resultó un encuentro muy, muy agradable. Entonces, quedó grabado y está en la plataforma de Alondra. Les envío el link y vale la pena que lo vean. Porque allí revisamos de una forma muy agradable buena parte de las taquerritmias, de forma muy práctica. Y, de todas formas, sería muy chévere que vean el video que tenemos en la plataforma, en el curso de ustedes. Pero este está en la parte de extensión de la facultad. Lo anidamos en la parte de extensión. Les doy el link para que lo puedan consultar y lo puedan ver. Y van a ver, ustedes, es muy agradable. Se hizo una discusión muy chévere, muy interactiva con los internos. Bueno, muchachos, nuevamente, los que están preparando casos, si en algún momento yo puedo apoyarlos, los electros que tengan sus pacientes y queden discutirlos con el mayor gusto, entonces la propuesta es que quedamos a su disposición y cuadramos el tema del próximo encuentro, de la próxima semana, que probablemente trabajamos un ratico de taquidebra de arritmias. Muy buenas noches, que aprovechen muchísimo la actividad de esta semana. Y, bueno, es un placer estar con ustedes, mis amigos. Con mucho gusto. Bueno, una muy buena noche para todos, ¿eh? Bueno, una muy buena noche. Bueno, una muy buena noche. Gracias por ver el video